La nueva Fórmula 1 ya está en marcha. El gran premio de Bahrein ha comenzado con la clasificación en la que Ferrari ha sorprendido con la pole posición, dejando a Max Verstappen en segundo lugar. El campeón del mundo sigue en forma pero no ha podido domar a los Ferrari de Charles Leclerc, que han acabado primero y tercero. Ferrari ratificó el gran ritmo que mostró durante los test de pretemporada. De inicio parece que lucha será entre Red Bull y Ferrari, aunque Mercedes podría dar una sorpresa, es el inicio de una larga temporada. ¡Gracias por ver el video!